Bien en esta ocasión vamos a continuar y vamos a hacer una serie de ejercicios de práctica vamos a trabajar con 2x más 3y igual a 3 y vamos a buscar el intercepto de la gráfica vamos a generar la gráfica vamos a generar el punto p1 y p2 y para ello pues vamos a necesitar despejar por y así que para comenzar necesitamos despejar por y por lo tanto vamos a dejar ese término de 3y y vamos a mover el término de 2x y lo vamos a pasar al otro lado por lo tanto al pasar el término al otro lado nos quedaría como 3y igual a negativo 2x más 3 Entonces, ahora necesitamos despejar por Y, dejar la Y sola, por lo tanto, vamos a dividir entre 3, en ambos lados de la igualdad, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero ahora se me cancela el 3, cancela con el 3, y entonces me queda finalmente Y igual a menos 2X, dividido entre 3, más 3, dividido entre 3, pero 3 dividido entre 3, pues va a ser 1, así que finalmente me quedaría como Y, es igual a negativo 2X, dividido entre 3, más 1. Una vez ya nosotros hemos generado la ecuación en término de Y, entonces podemos trabajar para hacer la gráfica. Así que, vamos a hacer una tabla de valores, yo voy a hacer una tabla aquí, donde vamos a tener lo que serían valores de X, y despejamos, y resolvemos, resolvemos, ese valor de X, para encontrar la Y. Yo entiendo que para este ejercicio, con dos puntos, podemos hacer la gráfica. Por lo tanto, vamos a decir que este es el primer punto, P1, y que luego vamos a encontrar un punto, P2. Bien, así que tendríamos un punto P2. Importante, ¿verdad? Que cuando nosotros queremos encontrar el intercepto en Y, pues lo que tenemos que decir es que la X sea 0, así que nos interesa, aparte de que queremos hacer la gráfica, queremos encontrar cuánto es el valor de Y cuando la X es 0, así que vamos a decir que la X sería 0, por lo tanto, si yo voy a resolver para el punto 1, primer punto, que lo vamos a llamar P1, tendríamos que, como la X, X1, hemos decidido que va a ser igual a 0, pues vamos a encontrar la Y1, sustituimos, ¿cuál valor? Bueno, 0 lo va a sustituir aquí, por lo tanto, sería negativo 2, multiplicado por 0, dividido entre 3, más 1. Y finalmente, Y1, sería negativo 2 por 0, sería 0, 0 sobre 3, 0, por lo tanto, Y1 es igual a 1. Y hemos encontrado el valor de Y, y no tan solo el valor de Y, sino que también, importante, que hemos encontrado el intercepto, el intercepto, en Y. Y eso es importante también, así que siempre que tengamos X igual a 0, pues vamos a encontrar el intercepto en Y. Ahora necesitamos otro punto, así que, yo voy a aprovechar la pizarra, voy a mover un poquito aquí al lado, voy a hacer una línea división aquí, y entonces, vamos a hacer otra aquí, para entonces generar la información, referente al punto 2, entonces, el punto 2, fíjense que, X2, X2 puede ser cualquier valor, vamos a pensar un valor, a esta es buena idea, muy bien, sí, gracias, vamos a decir que fuera 3, entonces, sería, Y2, igual, ¿verdad? Y sería negativo, 2, paréntesis, vamos a arreglarle paréntesis un poquito, ahora quedó mejor, ¿ok? dividido entre 3, más 1, y, vamos a sustituir dentro, de, el valor, pues sería el 3, por lo tanto, ahora, nosotros vamos a encontrar, el, valor de, de la Y, por lo tanto, Y2, va a ser, negativo 2 por 3, sería, negativo 6, dividido entre 3, más 1, pero, bueno, ya finalmente, si tenemos aquí, de hecho esto lo podemos, subir un poquito, vamos a, subir esto un poquito más, aprovechar el espacio, bueno, está bien, vamos a continuar aquí, decimos que, Y2, sería, fíjense que tengo aquí, 6 sobre 3, que es lo mismo que decir, bueno, tengo que 3 por 2 son 6, por lo tanto, el 3 se cancela con el 3, me quedaría, negativo 2, más 1, y finalmente, esto me da, negativo, 1, y entonces, quiere decir, que cuando la X sea 3, la Y, va a ser, negativo 1, ya, con esa información, nosotros podemos hacer la gráfica, entonces, continuamos, vamos a reescribir, los puntos que nos interesan, en este caso, me interesan, estos dos puntos, bien, entonces, borramos lo que no vamos a utilizar, vamos a hacer el eje de X, y el eje de Y, así que, generamos aquí, el eje de Y, y generamos aquí, el eje de X, bien, así que, cuando X es 0, la Y va a ser 1, vamos a decir que, aquí sea 1, y aquí sea 2, por lo tanto, mi punto, sería aquí, entonces, este sería, P1, que también es el intercepto, en Y, entonces, cuando X es 3, aquí tenemos 1, 2, 3, mi Y sería negativo 1, así que, si, expresamos aquí, los negativos, estaríamos aquí, y, lo que hacemos, es que hacemos una línea, paralela a X, desde el negativo 1, y otra línea, paralela a Y, desde 3, donde se encuentra, donde se encuentra, marcamos el punto, 2, por lo tanto, la gráfica, ya la hemos, ya tenemos los puntos, para hacer la gráfica, así que, nuestra gráfica, viene, pasando, por aquí, aquí, importante, que está pasando por el punto, y aquí, está pasando por el punto, y que continúa, porque, se extiende, tanto en el cuadrante 2, que este el cuadrante 2, como en el cuadrante 4, bien, y hasta aquí, pues la explicación, de este ejercicio, del medio del cuadrante, Gracias.